¿Puedes hacer una explicación muy breve para la gente que lo está viendo de qué es un narcisista? Te ha dicho que no te lo iba a preguntar, pero te lo tengo que preguntar. Si lo explica, en los comentarios todo el mundo va a poner hostia, mi pareja es psicópata, mi pareja es psicópata. De repente todo el mundo va a ser narcisista y psicópata. ¿Por qué te interesa lo que es un narcisista? Eso ya es personal. Porque llega un punto en el que yo escucho mucho también esas personas que se quejan, que le echan la responsabilidad a otras personas y la tendencia es, mi ex era narcisista o tengo una pareja narcisista, no sé qué hacer en esta situación como tal. Yo hago directos y la gente me habla un poco de sus problemas y de su movida también. Entonces, escucho mucho a día de hoy la palabra narcisista, 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 egocéntrico. Entonces, para que tú nos esclarezca un poco... Es verdad que ahora que lo estás diciendo y yo me pongo a pensar, yo conozco gente que me ha dicho que ha sido diagnosticado como medio narcisista por psicólogos, pero aún así no entiendo al 100% el que te hace ser narcisista, ¿no? Porque va de la mano de ser egocéntrico... ¿Y te lo contaron? Sí, pero porque es gente con la que tengo mucha relación ¿Se han pasado el de esto de psicólogos? No, no me lo ha contado el psicólogo, me lo ha contado en la persona que ha ido, al psicólogo. Claro, claro. Si me lo cuenta el psicólogo, está feo. Es que no es el diagnóstico que suele compartirse. A nivel personal, dices. En general. Igual alguien te va a decir, sí, pues tú, depresión tuve... pero nadie te dice, sí, soy narcisista. O sea, no es como serlo... O sea, no me ha dicho como que lo es 100% de tal, pero como que sí hay muchos comportamientos que tiene que van por ahí. Pero no sé exactamente a qué se refiere con narcisismo porque yo lo veo desde un punto de egoísta, ¿no? Como que solo miro para mí, yo soy lo importante y los demás sois importantes para servirme a mí, ¿no? Algo así, o me estoy fumando... Es que se me complica esto porque en realidad hay muchos tipos de narcisistas. Por lo general, a ver, narcisista, ¿vale? Hablando en el sentido de trastorno narcisista de la personalidad, cuyo porcentaje de la población es muy bajito. ¿Quién tiene ese diagnóstico? Eso para empezar. Hablaríamos de una persona que tiene una empatía muy baja o anulada. Tiene la capacidad de empatizar, al contrario que un psicópata, pero tiene esa empatía suprimida o anulada. Es una persona que todo el rato está buscando alimentar su ego, ¿no? No tiene una autoestima real, tiene un trasfondo importante de inseguridad y todo el rato está realizando acciones para, de alguna manera, llenar eso que siempre está vacío, ¿no? A través de logros, de admiraciones, de éxitos, de ligues, de autoverbalizaciones, de sus méritos. Son personas que sí, son egoístas. Solamente empatizan consigo mismas, lo que hablábamos antes. No logran empatizar con otras personas. Son personas que instrumentalizan mucho las relaciones. Si me aportas, bien. Si no me aportas, chao. Algo que está un poco de modo hoy en día. Entonces, bueno, hay otras características, pero esas son las principales para poder decir que alguien tiene un trastorno. Ahora bien, hay diferentes tipos de narcisistas. No todos van por la vida atentando contra la salud mental de las personas. Hay perfiles que simplemente tienen una dificultad importante para conectar con sus emociones negativas, con su vulnerabilidad, con sus inseguridades, que tienen una baja autoestima y todo el rato necesitan demostrarse a sí mismos a través de los demás lo que valen. Son personas que no tienen por qué hacer ningún mal a nadie y que precisamente pueden sufrir por tener esta condición. Me ha quedado un poquito más claro, la verdad. ¿Te encaja con tus conocidos? Ahora, bueno, en algunas cosas un poco sí y en otras cosas no. Pero ahora es un poco de... Con esta definición todo el mundo va a decir exactamente eso. Pues yo soy narcisista. A ver, en psicología siempre todo se mide en cuestión a la intensidad y la frecuencia. Es decir, todas las personas en algún momento habrán sentido que tienen dificultades para conectar con su vulnerabilidad. En algún momento habrán sentido que necesitan admiración o refuerzo para sentir la autoestima. Pero claro, estamos hablando de algo patológico. Claro. ¿Qué te pasa con...? No, hostia, pues yo hace seis años aquella vez me sentía así. Soy narcisista. No. Claro, exacto. Eso es. Y otra pregunta, ya va a cerrar el bloque. El tema... La diferencia entre amor propio y egocentrismo. Un poquito. O sea, ¿qué delgada línea tiene el amor propio? Yo creo que está bien para decir tengo amor propio, me quiero a mí mismo y soy un egocéntrico. Para mí el amor propio, porque al final esto es algo subjetivo, esto no es una definición de nada, sería de alguna manera priorizar aquellas cuestiones que mantienen tu salud mental y tu salud física y un poco tus objetivos. Al mismo tiempo que persigues esos logros objetivos, digamos, también aceptas y acoges aquellas cuestiones que son como más tus sombras. Eso sería un poco mi manera de definir amor propio. ¿Cuándo ya entramos en egocentrismo? Cuando considero que es o yo o los demás. Y de alguna manera establezco como una competición entre mis necesidades y las de los demás cuando se pueden buscar maneras para compatibilizarlas o ir compensándolas y turnándolas. No sé cómo lo veis vosotros. Yo al final pienso que es más como tú dices, algo subjetivo dependiendo un poco de la intencionalidad de cada uno. Es lo que va a determinar que sea una cosa o que sea otra. El nivel de empatía que tengas hacia las personas. O sea, establecer tus límites, por ejemplo, un acto de amor propio. Sabiendo que la forma en la que te comunicas por ejemplo con las personas determina mucho si estás pensando de una manera, si estás actuando de una forma o de otra. Pienso yo. Es complicado porque con esto del amor propio y mucho en redes sociales pues estamos viendo personas que no sé, es como yo soy lo importante, no me toques porque me vas a manchar, ¿no? Es como se está viendo un poco eso. Claro. Yo me quiero mucho, vosotros nos queréis, yo sí me quiero, y ya volvemos a lo mismo de, claro, estás haciendo que los demás, hablando mal a los demás, empatizando con su situación, es complicado. y ya volvemos a lo mismo. Y ya volvemos a lo mismo. Y ya volvemos a lo mismo.